El ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, valoró el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos que asegura el turismo dominicano es seguro. Asimismo valoró el rol que ha tenido el empresario dominicano o el empresariado dominicano en la iniciativa gubernamental para demostrar la campaña, desmontar la campaña de descrédito contra el turismo en República Dominicana. Una de las principales fuentes de ingreso del país. Diferentes sectores productivos del país, diferentes negociaciones, diferentes empresarios importantes de todas las áreas, preocupados de cómo debemos enfrentar las cosas que han sucedido en el sector turismo. Y estamos seguros que ya con los pasos que se han dado, con las declaraciones del ministro de Turismo, con la información que dio el Departamento de Estado de los Estados Unidos, esto se irá revirtiendo. Porque la verdad, como siempre, se abre paso. El funcionario fue entrevistado al término de un encuentro convocado por representantes de la cúpula empresarial, preocupados por informaciones difundidas últimamente en las que se cuestiona los niveles de seguridad ofrecidos a los turistas que visitan República Dominicana. Gracias.